Los artistas sobre el escenario, cantando todo a su mundo. Y si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ría carcajadas. Porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera. Y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada. La salida y la llegada. Y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón. Todo a pulmón. Ahí va. Vamos a aprovechar para pedir un fuerte aplauso porque empezó el cumpleaños del señor Juan Alberto Badía. ¡Bravo! Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una alusión a la escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Ahí va. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera. Y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada. La salida y la llegada. Y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón. Todo a pulmón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!